Os voy a olvidar este Vale, ni te esperas para algo doble Tenemos algo doble Con esto ya no lo mata, ¿veis? Mirad lo que aguanto, eh Lo que aguanta ahora el perro It's me Ja, 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 ja Muy buenas chavales Y bienvenidos otro día más a la grieta Hoy venimos con un bufo nerf Aunque yo diría que es más bufo de cariño Yo creo que es un hiper bufo a la larga Si lo piensas un poco en profundidad Creo que es un bufado para cariño Sobre todo para que se juegue Se va a jugar un huevo más Y bueno, le han metido unos cambios Que no están nada mal Para limpiar la jungla Para pegar Y sobre todo el cambio más grande Es en la W Que ahora es como la W de Leona Para tirarte igual, ¿vale? O sea, lo que hace cuando tiras la W Es que gana resistencia mágica En el latest 35 de armadura y resistencia mágica O sea, gana las dos cosas, ¿vale? Armadura y resistencia mágica Vale, pero me aguanto se entera Que había uno ahí dentro Ay, Dios mío Como no, ya está muerto Porque la piel encima no tiene A ver, podría gastar a Fantasmal Pero no ibas a hacer nada Bueno, pues Primera sangre para el espaco, ¿eh? ¿Qué hago con eso? A ver si por lo menos nos da más kills Y ya estaría Vamos a guardar ahí Por que no nos quieran invadir Aunque no lo sé Pero yo qué sé Puede ser Bueno, cositas que le han hecho a Karim Que me disperso Le han bajado un poco el daño En... En early de la Q Bueno, el late también Pero le ha aumentado el bonus de AD Significa que cuanto más AD tengas ahora La Q mete más Pero sí que le han bajado un poco El escalado normal de la habilidad Pero ahora La cosa importante Que en vez de tener dos stacks Tienes tres Ojo Son tres stacks ahora No dos Ya sabéis que Karim va stackeando las Qs Y hacen... Luego ahora mismo Por stack Hacía antes un dos Más un tres por ciento De... Por bonus de AD Si no recuerdo mal Por bonus de 100 de AD Ahora va a ser un cuatro A un seis por ciento Por bonus de 100 de AD Con lo cual ojito Porque esto luego va a meter Unas Qs Que flipa O sea, el daño este Que va a tener ahora Con las Qs Tanto para limpiar Como para pegar Bastante tocho Lo importante La W Como veis ahora Me aumenta resistencia mágica Y la armadura En early es poquito ¿Vale? El sub 15 Vale, tampoco que sea mucho Pero escúchame En early 15 de armadura Se nota bastante ¿Vale? Porque os cuento Estamos en early Y la gente no tiene Ni penetración de armadura O sea, en plan Ni penetración De armadura En resistencia mágica En plan Con que aguantes un poco más Se va a notar mucho Y lo importante también De la Q Que ahora se te cuenta Hasta que no termina La animación de la Q No va bajando la Q ¿Vale? Que antes era justo Cuando la usabas Ahora cuando termina La animación de la Q Y eso está bastante nice Vamos a hacernos El truquito este Para curarnos más Es un truquito Que podéis hacer No tenéis que haceros En los bufos a la vez ¿Vale? Podéis terminarlos al final Pero lo importante Es que se reseten Porque ahora Cuando me pegan Y ahora por ejemplo Me van a pegar Tiro la W Y veis Me curo entero Eso es importante Ahora ya si queréis Pues sí Aunque se me va a resetar El puño entero este Ahora ya pues sí ¿Vale? Lo termináis Cuando quede poco Si podéis hacer los dos Pero sobre todo Para curaros Va bastante bien Como veis Pues se Karim Lo importante es no perder Los stacks de la Q Es lo más importante Que tiene Karim Y ahora como le han metido Eso de que No baja hasta que termina La Q Pues se nota bastante Bueno cositas también Que lo han hecho La R por ejemplo Le han nerfeado Le han hecho Que meta Un medio segundo En late Menos de Bueno Creo que es en general ¿No? Porque es por la Por la distancia recorrida Cuando recorría la mayor distancia Era dos segundos Ahora es Uno Uno con cinco O algo así Está aquí este seguro Es un Kane No falta más Está muerto Ya puedes correr Voy a pillarlo yo Pero bueno A ver También que lo pillo aquí Porque creo que tiene marca No sé si tiene marca o no Pero bueno Bien Vale Pues vamos a hacernos esto Ya que estamos Y a ver si podemos ir al Cagrejo de Boldling Pero Supongo que El señorito Kane Bueno El señorito Kane Llegará antes Y bueno Creo que dicho Bueno Aparte La E si la ha nerfeado ¿Vale? El bonus de AD En vez de 55 Ahora 50% Y el daño máximo El mínimo También la ha nerfeado Ahora ha nerfeado todo Y incluso lo que desplaza ¿Vale? Lo que desplaza También la ha nerfeado Ahora desplaza más Digamos Menos lejos Que antes Lo bueno Que tiene Que ahora El cooldown de la E Va a ser siempre 17 segundos No va a ser Eran 20 y luego 16 Va a ser 17 segundos Siempre Bueno va a estar bastante bien Se ha hecho eso ya Lo revelamos Siguen farmeando Bueno Esos son todos los cambios Que le han hecho No sé si me dejaré alguno Porque puede ser Que es que Explicar las cosas Así de cabeza Un poquito después de verlas Pues tampoco mucho Pero bueno Más o menos Creo que ha sido eso todo Sobre todo lo importante 3 stacks ahora en la Q La W Lo más importante La W Ahora te da resistencia Con lo cual para duelos Es muy importante Saber usar la W Porque entre lo que te curas Y encima ahora que aguantas más Pues va a estar bastante guapardo Quieren que se juegue Un Hecarim Pues Un poco más Off tank Vale menos De daño Aunque yo voy a hacerme La build de la Maramune Que porque como le han aumentado El escalado de la Q Ojito Que son 3 stacks ahora Puede estar bastante bien Vamos a intentar ir a por estos Aunque hay un señorito Kane aquí Voy a dar Voy a dar Yo estaba muerto Vale Hasta luego compañero De hecho podemos haceros el dragón Porque la Volding ahora Yo Si es que sin ir a no hacer mucho Vamos a intentar haceros el dragón Vale Vale No lo hacemos De hecho no hubiéramos ni llegado Si hubieran muerto A ver si uno viene para acá Lo importante No venga por favor Como se nota Lo de la Q Hay dontería Presionando un montón Así que nada Ni tan mal Es que ahora los 3 stacks Más el bonus este Ah por cierto también El coste de manada de la Q Va a ser 30 En todos los niveles Vale antes era 28 Y lo máximo creo que eran 40 Creo que lo que gastaba la Q Ahora son 30 En todos los niveles O sea lo cual en late es menos Pero bueno tenemos Vamos a pillar lo que es hecho Vamos a pillar la Maramune Porque quiero ver el tema del ajuste Pegando guantazos Con el rewardcito este Bueno el rewardcito de habilidades un poquito Sobre todo la W A ver el laboratorio si es un reward Porque viene una cosa nueva Que no tenía antes Lo demás si que es un Reajuste Pero la W Que le metan Algo así como lo de Leona Eh A perro Es que no tengo falta Vale Lo voy a abrir este Vale Ni te esperas para la W Tenemos la W Con esto ya no nos mata ¿Veis? Mirad lo que aguanto eh Lo que aguanta ahora El perro ¿Habéis visto lo que el daño Se ha hecho el Kayn al final Con la esta? Tenía que sacarlo Para no luchar con bolia Que me podría haber quedado Dentro de la R de Kindred Pero Prefiría matar al Kayn Yo sabía que lo podía matar Con la W Digo Si aguanto lo suficiente Para tener la W Lo puedo matar La putada ahora es que Claro Quería haber ido A intentar robarle Con esta vida No me puedo jugar Pero bueno Voy a hacerme el Kayn De esta la Barca de Kindred Con Kindred Chavales Recordar que si estoy jugando Con una Kindred Lo normal es que sea jungla Pero bueno Si es jungla Y estáis en línea O lo que sea Con que le dé un básico A esto Ya lo pilla la Barca No es como antes Que tiene que pillarla 100% Con que le dé un básico De sobra Madre mía A ver si le voy a morgar a tu El 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 Mío Vale Pues llevamos 6 ahora Con esto Tenemos nivel 6 Vale Tengo que cantar mal y tal Lo más que Pugging Bully No se nota el tema Del fear De que dure menos Pero bueno Se ha quedado poca vida Se ha quedado bastante jodido Vamos a intentar farmear Que tenemos que ir a farmear Pero Digo a ver si con la E Que tenemos que la E Si que le han nerfed el daño Bastante Ahora cuando pillamos un poco de daño Pero Si que mete bastante menos que antes Es que le han nerfed Tanto el daño máximo Como el mínimo O sea las dos cosas Pero bueno ya sabéis que con Ecarim Tenéis que hacerle los campamentos De dos en dos Luego ya cuando podáis Esperad siempre a que os peguen Los dos a la vallet Para tirar algo doble Vale Siempre es mejor Pero como veis Pues esto puto agrega El sitio este Se puede hacer Los campamentos Como si no hubiera Ningún problema Vale perfecto Vamos a darle la botlane Nice Significa que puedo seguir farmeando Y pillamos el nivel 7 Que Mejor me voy a vaquear Iba a ir a hacerme los lobos Pero me da cuenta Me los he hecho antes ¿Sabes? Soy tonto Es lo que hay Vale esto nada Vamos a haceros el diviné Porque quiero pillar el brillo Quiero pegar con las Q Mucho Ya que le han Lo han Buffado entre comillas Vale Entre comillas La han buffado Porque la han metido Otro stack y tal Y el porcentaje también Lo han aumentado Vamos a ver que tal Como digo A ver que tal Que tal está esto Vale cuidado Vale Tengo que tener cuidado Porque aquí sabe Cómo tenemos esto El Kane sabe Cuando tenemos esto Up Y nos la puede intentar liar Aunque yo pienso Que no puede ganarme el trade Vamos para arriba Que se va a liar Seguramente subirá A boli ¿Quién es la R? Es que viene este Ahora La R Si hubiera esperado Un segundo Bueno este está muerto Voy a agarrar A la R Pero por si acaso Le he dado la U2 Y si quiere curar Que no se cure Aparte así Yo lo mato antes Antes sigo farmeando Qué pena Timiar Pero vale Timiar en el PBI Ya sabéis que es difícil Siempre hay un poco más de pin El buen PBI Empiamos esto Y ahora Hacernos el red Bueno pues A ver si podemos pillar El Divine Como digo yo Se nota un montón El tema de la Q Y mira que O sea Los tres stacks Ya con un poquito solo Se nota ahora Cuando pillemos Sobre todo la mana Quiero ver qué tal Vamos a hacer No es el heraldo Aunque se va Vale se queda Digo si se va no Si se va no Porque me quedo Solo contra el U2 Me viene el Bolli Me viene El Kain Entre el CC En el low de uno Y tal No puedo hacerlo Así que Pues nada Pues esto Se hubiera mejor ido Sí Se hubiera ido para arriba Es justo Porque quería hacer esto Ya Porque él pide las placas Ya sabéis que es muy importante El tema del primer heraldo Siempre lo digo Es mucho mejor Que el primer dragón Que de hecho Me llega al comentario Solo del otro día ¿Por qué nunca priorizas El heraldo? Y en plan Tío Este se nota Que no se ha visto el canal nunca ¡Uf! Una kill gratis Va No puedes correr Tío ya puedes correr Pero mucho ¿Sabes? Una kill gratis Llevo tres asistencias Chavales Una kill tampoco Vine mal Vale a ver Yo creo que le puedo matar Lo que pasa es que No va a estar solo Casi seguro Hay que estar que El otro ahí Voy a usar Aquí muerto Vale está El dragoncillo El problema es que Se ha muerto La botlane Pero yo pienso Que puedo hacerme esto Voy a hacer A ver si se piensa Que me he ido Tenemos el dragón fuera Y así no lo ven A ver Lo ven pasar Pero si no se está Si no está mirando el mapa No se dan cuenta O sea no sale que el dragón Se está moviendo Tienes que estar mirando El pit del dragón O sea ellos me han visto salir Pero si no han mirado No han visto el dragón Esto no saben O sea y ahora Si no tienen guardia dentro No saben si está dentro Vale nice Esto es nuestro Segundo dragón En 11 minutos Ni tan mal Una dragón de océano Que para Karim Le viene al pelo Pues me llama Que se ha reso La W Segunda Para ver Si se nota El tema De la W Lo que aguante Tal pasa que Me gustaría tirar Esto en medio Porque en el 14 Se van las placas Y siempre es muy importante Pillar placas Con el heraldo Antes del 14 Porque si no El heraldo que has pillado Digamos que En vez de ser muy bueno Es un Bueno No está mal No es que se haga leche Pero no está mal Pues es muy Muy importante El tema de pillar placas ¿Eh? Uff Con otra forma No lo he visto Está muerto Sí, sí Hola Oh Iba sin esperar A tener la E Y volver ¿Sabes? Yo no lo hubiera matado Igual con la Q Pero seguramente Tenía la R Le metemos la R nuestra Como tiene fea No puedo tirar R Lo vas para atrás Y ya no se puede meter A nosotros Vale Voy a pegarle a esto Va a tener la R Si no le entraba Pero es que va a tener la R Porque tengo algo doble No ha tirado la R No la tenía entonces A lo mejor se ha esperado Y yo no lo mataba ¿Eh? Puede ser Claro Yo no me he metido Porque digo Va a tirar la R A ver si la va a intentar liar Vale Esta torre la tenemos que tirar He hecho la primera Pues al final El heraldo de puta madre Porque hemos tirado la torre Esta se va a caer ya No se cae Ya no podemos ir Ojo Vale Salgo fuera Buah Es de armadura ¿Eh? Tened en cuenta Que llevo sin comparar Un montón Esa está la marca aquí Si la quiere pillar Siempre que haya marca De kinder Y si la podéis dar vosotros Ayudarle Aunque no tengo mucha manada Pero Hay que ver nadie Como se nota el daño El daño nulo de la E O sea la voy a ver Que no hemos comprado daño En sí O sea llevo casi 4.000 pavos Bueno casi no 4.000 pavos que voy a pillar ahora Porque voy a hacerme esta parte de aquí Esta esquina para mi es la mejor de Karim Mira que han sacado Pero es que esta del arcade Ya solo por la musiquita Y el arcoiris y tal Me parece la leche Sobre todo si tienes Cuando metes lo del arcoiris Cuando sales de base El fucking de Karim Eso me acuerdo Cuando se llevaba El montón de veces En top lane Con el Ignite ¿Sabéis? Ignite ITP Con Fizz también Dice Karim En la top lane Los dos sin flash Que recuerdos De la sesión Eso creo que fue La sesión 3-4 No recuerdo mal O por ahí O incluso un poco después Es que creo Que fue la 3-4 A lo mejor me equivoco Puede ser la 4 La 4 para la 5 Pero No me acuerdo Exactamente Vamos a comprar ya Los 4.000 pavos Vamos a pillarnos el Divine Porque nos falta daño Por un tubo Y ya sí que vamos a ir A por la Manamune ¿Vale? En plan ya Vamos a pegar Con donde vamos La Manamune Ya se va a notar Bastante además Vale Este No se intentaría por él Han hecho soft de líneas Tener que aludir No le ha gustado mucho El Darius Me ha dicho Ostras Este bicho Me hace sangrar El Darius Chavales O te mete los 5 stacks Es como ver Tu vida ¿Sabes? Pasar por diapositivas Buenas tardes Ya 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 puedo despedirme De este mundo Vamos a ir a por él Lo faltan mal Tengo La R O Se puede morir Lo voy a dar A lo mejor Tira la R Y se irá No, no Está muerto Esto supongo Que estará hecho Pues El tío Estaba Voy a ir a por este ¿Qué he visto? ¿Qué he visto? Si lo he visto ¿No? Pues Ese es mi red ¿Eh? ¿Perro? Ven aquí Joder perra Se ha metido mi jungla El tío a robarme Claro Me lo hemos quitado La jungla Se ha enfadado Tendría yo la culpa De haber robado la jungla Creo que me lo ha robado todo Esto está Y esto tampoco Lo que pasa Me ha dejado el enano ¿No? ¡Ay! Que hay mala Mala gente O sea Yo que no hago eso Se la lían Hay tiempo de llegar Vale Vamos a pasar de Udyr Vamos a por el real ¿Eh? Ven aquí Hasta luego Vale Tengo que esperar a la E Tenemos ya la E Podemos volver con la E Volvemos Vale A por esto No vamos a por Udyr Porque si vamos a por eso Nos hubiéramos quedado Siendo dos para uno Y sin la R Vale Creo que lo pillo ¿Eh? Métole Mike Mike ¡No! Tío que Aún su madre Tiene tanta suerte La peña En serio Tiene más que meter a mí Me quiere meter ahí El este Chavales No me llevo ni las gracias Es mío Es mío Es mío Es mío Vale Vamos a seguir Me meto un montón Mira que me meto Vale No bueno No No Quiere haberme ido para arriba Se muere Se la ha marcado Bueno Lo bueno es que tengo ya la Manamune Manamune para nosotros Nice Sale el dragón O sea hay que hacérselo No sale Está ya Se la ve Va a morir Se ha quedado como quieta ¿No? Ha sido algo así Como que ha dado un espasmo Vale Pero yo voy a pillarme El baile de la muerte Pero yo pienso que a lo mejor Mejor pillar la La coraza del hombre muerto Va que no sirve el dragón Por favor No sirve el dragón Me debo salir creo Pero por favor Que no sirve el dragón Vale Gasta salto Voy a morirse Vale Nice Que se mueran ahora ellos A ver si me da tiempo A ver El problema es que Gins también estará Ahí está Piaíto Vale Tenemos que ganar tiempo Que venga Darius Ah lo puedo Podos Vení por aquí Vení 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 por mí Vení por mí Vale Volvemos para atrás Tenemos R Volvemos con la R Y tenemos la Jus Ay que tengo la Jus Ay que me voy a No Pero Es que era mi cuadra Se la lleva con el charco De los huevos Bueno ¿Has visto? No aguanta Este bicho No aguanta Tu bola Es que se nota mucho O sea en plan Claro cuando lo usas A los duelos Te metes entre la gente Y la W Eso son casi 200 de armadura Con la tontería Estamos hablando de que sí Que tengo el chaleco de zarzas Pero ya está No tengo ni la botas de armadura Ni nada Y casi 100 de resistencia mágica Llevando ahora mismo De item de resistencia mágica Cero Y tengo casi 100 Casi 100 Con cero item Yo lo veo bastante nice Con el señorito este Va a ser una mala bestia Yo lo digo ya Este señorito Incluso en top lane Pa' duelo este plan Con la E Y con la Q O sea la E Usa la va a acercarte No para tradear O sea no para pegar Y ya está Vamos a ir a por este Está aquí el El unircito Madre Quieres dejar Si te vas a morir Si lo que tú quieras Tuvo la R Me da igual Pero que me cubre tú Pero por qué Me quitan todas las kills Llevo dos asistencias Chavales o al plan Yo no sé Soy el carín de las asistencias Se me quedan todos a uno de vida Y sabéis que Esto es un meme en el canal Los personajes a uno de vida Nunca estuvieron tan rotos Vale Esto van a tirar la botlane El problema es que yo sin R Contra un Nautilus es complicado Porque te voy a tener muchas CC Ya con la R Si que puedes intentar Meterte la R real Te metes la R Lo que quieras Pues tiras tú la R Y te vuelves imparable Y le pegas Pero sin la R Complicado Aparte de mucho dinero Para comprar los ítems Vale, nice Muy buena, eh Nice Vamos a estar con el charco Vale, pues Yo voy para arriba Estos deberían irse ya Porque la pueden liar Perfectísimo Pues lo digo en serio O sea, lo noto fuerte Mira que este campeón Lo ha jugado un montón Sí que se ha perdido O sea, se nota el daño De la E Que es menor Pero es que, claro Lo usas para acercarte Y ya está Y empiezas a pegar Con las kills Como pillé los tres stacks Le parte la boca en un momento Y aparte los duelos largos Sale ganando, eh Ten en cuenta que la W Duelos largos Buenas tardes Me parece Bastante guay, eh De hecho me gustaría Pillar la R real Problema es que no va a seguir puseando Pero la R real Yo creo que lo destrozo, eh Así podemos ver Lo de la E Que no mete Pero luego metes Con las kills un montón Mira, se queda Se queda, se queda, eh Ah, está la E Está muerta Vale, mientras por delante No tiene A ver, no la he venido Ah, ven, ven Mato a la kills He visto el daño La escucha, ¿vale? Es que mete un montón Ven aquí, ven, ven Que tengo los stacks Vale, lo mato, eh Está muerto Vente, dámelo Te lo mato yo Lo he dicho Mete un montón Mete muchísimo El tema del De las tres kills, eh Y se rinde Me cago en la madre Que los parió Buenas, chavales Yo qué cojones Querís que haga Así que las sabéis Darle like Suscribirse A esas cositas Y sobre todo eso Darle un pedazo de like Que siempre me ha dado ilusión Así que nada, gente Deu No, 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 no No, no, no ¡Gracias!